Es especial tu forma de amar A nada se compara, tú me amas de verdad Si me quiero acercar a ti, no me dejas en visto Si te llamo no me cuelgas, tú siempre estás ahí Si me entra una llamada, esa que tanto esperaba Cenaremos juntos hasta la madrugada Si me entra una llamada, la que tanto esperaba Cenaremos juntos hasta la madrugada Tu amor no se compara, es como lluvia en la mañana Alumbras mi morada, no me quitas la mirada Cuando llamas se escucha, en el cielo y en la tierra Y tus palabras me alientan, y tu voz es mi respuesta Contigo estoy bien, me siento tan bien Una selfie no me cambia, ni tampoco un TVT Solo quiero corresponder, a tus brazos quiero correr Tú conoces mi presente, mi futuro también Si me entra una llamada, esa que tanto esperaba Cenaremos juntos hasta la madrugada Y si me entra una llamada, la que tanto esperaba Cenaremos juntos hasta la madrugada Si tú me llamas, yo me conecto y me asomo a la ventana Sin importar que sean las dos de la mañana Yo me despierto porque sé que tú me llamas Como Pablo, como Elías, Isaías, tú me llamas Mi identidad pierde valor cuando te niego Cuando me alejo caigo en el mismo juego Pero me acuerdo que tu amor es para siempre Que tu gracia me salvó y me sacó de la corriente Tú me tienes activado con tu amor Tú me tienes enamorado con tu voz Tú me tienes vacilado con mi flow You're my perfect and true love Tú me tienes activado con tu amor Tú me tienes enamorado con tu voz Tú me tienes vacilado con mi flow You're my perfect and true love Tu amor no se compara Es como lluvia en la mañana Alumbras mi morada No me quitas la mirada Cuando llamas se escucha Entre el cielo y en la tierra Y tus palabras me alientan Y tu voz es mi respuesta Tú me tienes activado Tú me tienes enamorado Tú me tienes vacilado con mi flow You're my perfect and true love No fuimos No fuimos